Los precios de los alquileres, con el agravante de trabajos cuyos salarios no cubren los costes de la vivienda, han provocado que hoy en día en Baleas la primera causa de la exclusión social ya no sea el paro, sino la falta de una residencia digna. Dormir en la calle se ha convertido en una excepción ya demasiado frecuente en nuestra comunidad, con el agravante de la exposición a las enfermedades, a su transmisión y también al alejamiento de la sanidad y la higiene. Por ello, la asociación altruista Arrofugi enfoca sus esfuerzos en la reducción de desigualdades sociales, en concreto apoyando a aquellas personas sin hogar, más vulnerables y más alejadas de los recursos sociales y sanitarios. Con el objetivo de recaudar fondos destinados a estas prioridades sociales, Arrofugi organiza un año más su tradicional Merquedad de Nadal en el Pacio de la Misericordia de Palma los próximos días 18, 19 y 20 de noviembre, desde las 11 de la mañana a las 20 de la tarde. En el Merquedad de Refugi se podrá encontrar de todo, libros, muebles antiguos y vintage, bisutería, bolsos, ropa para adultos y para niños, una boutique con ropa de marca con modelos de Versace, Valentino y Escada, entre otras firmas, zapatos de primeras marcas mallorquinas, pesebres hechos a mano, objetos de regalo y adornos navideños a precios muy interesantes. Además, el evento contará con un restaurante en el que se podrá degustar la mejor comida casera elaborada por las voluntarias y los voluntarios de la entidad, además de una gran tómbola que siempre toca, con más de 2.000 premios. Asimismo, cada día a la hora de comer se realizará una rifa especial en la que se sorteará un viaje a Europa y a la península, una estancia en hotel de cinco estrellas, tres collares de macublanes y una televisión. El último día del Merquedad de Nadal de Refugi, el sábado, a partir de las 3 de la tarde, se realizarán además rebajas en casi todos los artículos.